bueno amigos y aquí estoy nuevamente cumpliéndole los que les prometí les prometí que íbamos a hacer el kefir de frutas o saborizado y que vamos a hacer un queso de kefir también y también quiero aprovechar este momento para que aclaremos muchas dudas porque he visto en los comentarios que hay algunas dudas entonces las vamos a aclarar mejor dicho una mancha vamos a ponernos el delantal vámonos para la cocina y a cocinar juntos y como les prometí quiero que primero que todo aclaremos algunas dudas que he leído en el comentario yo les dije a ustedes que yo leía todos los comentarios y éste no ha sido la excepción obviamente uno de los comentarios que más me hacen es que si se puede hacer el kefir con leche deslactosada no no se puede hacer con leche deslactosada ustedes saben que el kefir se hacen con los vacilos búlgaros los vacilos búlgaros precisamente se alimentan de la lactosa de la leche para hacer kefir se necesitan 10 gramos de vacilos búlgaros por un litro de leche o sea 10 gramos de vacilos búlgaros en un litro de leche nos producen un litro de kefir en 24 horas me han dicho muchas personas que lo dejan menos tiempo para que no quede ácido lamento informarles que si no lo dejan 24 horas no se ha producido el proceso de fermentado no se han producido lo que estamos buscando que el kefir haga su trabajo que los vacilos perdón hagan su trabajo de comerse la lactosa y producir el kefir entonces es una leche medio que firada pero no tiene las propiedades que tiene cuando lo dejamos 24 horas obviamente si tenemos más cantidad de vacilos y lo ponemos en la leche va a hacer su proceso más rápidamente otras personas me dicen que no se debe revolver si se debe revolver y es muy sencillo cuando ponemos la leche con los vacilos los vacilos suben flotan y están haciendo contacto con esta parte de la leche no con toda entonces por eso hay que revolverlo sabe ácido entonces la gente piensa que se hizo el kefir correctamente no hay que estar revolviendo nuestro kefir para que los vacilos tengan contacto con la mayor cantidad de leche durante el proceso del fermentado durante el proceso de la producción del kefir otra pregunta que me hacen muy frecuentemente es que si el kefir es lo mismo que el cumis no es lo mismo que el cumis el cumis se hace con leche que se corta se descompone por decirlo de alguna manera y se le echa bicarbonato azúcar y se hace el cumis pero el cumis no tiene los vacilos búlgaros es decir no tiene estas bacterias que nos van a regenerar nuestra flora intestinal no es un probiótico o de pronto podría ser un medio probiótico pero nada que ver con la capacidad que tiene el kefir otra duda muy común es que las personas me dicen que pueden ir al supermercado y comprar un kefir y que con eso hacen su kefir comprar el kefir del supermercado echan un poquito y le agregan un litro de leche no lo único que produce kefir son los vacilos búlgaros al comerse la lactosa entonces no se puede hacer kefir con otro kefir que ya está comprado hecho otra pregunta que me hacen es que si las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden consumir kefir si pueden consumir kefir recuerden que los vacilos búlgaros se comen la lactosa quiere decir que nuestro kefir al final va a ser deslactosado pero ojo es muy importante que les aclare esto para que se coman la totalidad de la lactosa para que esto suceda necesitamos 10 gramos mínimos de kefir en un litro de leche pero tenemos que dejarlos durante 48 horas no 24 horas a las 24 horas ya tenemos un kefir pero las 48 horas tenemos por decirlo de alguna manera un proceso más avanzado y tenemos kefir deslactosado completamente ojo con 10 gramos de kefir también depende mucho de la temperatura en la que estamos yo estoy hablándole en este momento estoy en manizales y la temperatura promedio nuestra casa en unos 22 grados centígrados si estamos en tierra caliente el proceso de fermentado el proceso de producción del kefir va a ser mucho más rápido no lo podemos meter a la nevera así estemos así estemos en tierra caliente perdón porque el kefir o los vacilos mejor dentro de la nevera se duermen y no hacen la producción que tienen que hacer en tierra caliente debemos ponerlo en un sitio fresco simplemente o sea que no le dé el calor directo de una ventana o los rayos del sol sino en los cajones de la cocina en la parte de abajo en estos sitios lo podemos guardar allí para que no le dé tanto el calor directo pero no en la nevera y también me dicen muchas personas que le parece muy ácido que si lo pueden endulzar con azúcar si lo pueden endulzar con azúcar o con cualquier endulzante de estos que se consigue yo les recomiendo no consumir azúcar porque el azúcar no estaríamos haciendo nada el azúcar es el peor veneno del mundo pero se puede hacer y si la persona consume azúcar lo puede hacer sin ningún problema no se debe hacer ojo yo en el anterior vídeo inclusive a propósito les voy a dejar el link porque no lo han visto aquí está para que vean cómo se hace el kefir desde cero y les dije que lo puedan endulzar con miel a lo mejor cometí un error porque si lo pueden endulzar con miel pero no puede ser miel de abejas porque acuérdense que la miel de abejas mata las bacterias entonces estaría matando nuestras bacterias puede ser con miel de maple miel de sirope miel de arce pero no miel de abejas bueno lo primero que vamos a aprender a hacer es el queso de kefir es un procedimiento no puede ser más sencillo para ello vamos a utilizar un filtro los filtros desechables de la cafetera y lo vamos a poner en un colador y vamos a agregar kefir voy a revolverlo un poco primero que todo y ahora vamos a agregar kefir vamos a poner kefir obviamente según la capacidad del filtro y de nuestro colador yo pensaría que por ahí ahora sólo resta esperar que se filtre todo esto y que salga el lactosuero este lactosuero que vemos acá no es de este kefir es de un kefir que empecé a hacer anoche hace como unas 18 horas y está acá ya les voy a mostrar este tiene como unas 18 horas yo quiero que ustedes miren la textura todavía está un poco líquido en el centro pero ya se está formando por los lados él va a filtrar todo este todo esto va a seguir filtrando yo ya lo voy a dejar para que termine de filtrar porque debe estar mínimo unas 24 horas allí filtrándose para que quede completamente seco acá tengo otro que ya tiene más de 24 horas este tiene como unas 30 horas o 32 horas quiero que miren la textura de este cómo va obviamente este kefir no va a ser un queso como de cortar bueno también podría ser si lo dejamos que se seque muy bien pero yo quiero que ustedes miren este es como un queso una especie de queso crema miren la textura cómo queda esto se puede juntar en una galleta se puede juntar en una tostada en lo que quiera una ensalada y este todavía puede secarse más ahora éste lo ponemos en un recipiente y lo ponemos en la nevera allí sin taparlo para que el frío lo termine de secar de verdad que hacer una ensalada hacer una preparación una comida y ponerle de este queso además de ser lo más saludable del mundo bueno yo no le puse sal al kefir pero en este momento podríamos ponerle un poco de sal y lo revolvemos un poco para que nuestro queso quede salado para que se parezca más a un queso crema que tiene alguna cantidad de sal es muy importante que utilicemos una sal preferiblemente marina que no tenga yodo porque acuérdense que el yodo puede matar las bacterias entonces pues no estaríamos haciendo nada yo la verdad no le pongo sal y prefiero ponerle sal en el momento que me lo voy a comer así sea el que eso lo que sea muchas veces ni siquiera le pongo sal porque es tan delicioso que no le pongo absolutamente nada bueno ahora vamos a hacer el kefir saborizado de frutas o de sabores y qué frutas vamos a utilizar las que tengamos en casa simplemente las que estén de cosecha si vivimos en un país de estaciones entonces yo tenía en mi casa ochuvas no sé si conocen las ochuvas en otras partes esto es muy tropical pero es delicioso hay que tratar recuerden que el kefir es ácido tratar de escoger frutas que no sean ácidas sino que sean más bien un poco dulzona voy a utilizar aquí se llaman bananos también se conocen en la costa de colombia como platanitos y se conoce como plátano en muchos lugares del mundo y voy a utilizar manzanas porque tenía acá en la casa además que la manzana con la cáscara es buenísima y tengo café instantáneo tengo chocolate endulzado con stevia y tengo milo voy a decir la marca mil una bebida chocolatada de esas que nos gusta tanto el procedimiento para hacer esto no podría ser más sencillo el primer kefir que vamos a hacer entonces es de banano simplemente vamos a hacer un kefir de banano que vamos a hacer vamos a poner un banano en la licuadora banano plátano platanito lo ponemos en la licuadora vamos a agregar kefir obviamente yo creo que medio vaso de kefir es suficiente para que con el plátano nos rinda el vaso y se va para el cuadro nuestro kefir licuamos la cantidad de licuado es a gusto si queremos que nos quede no tan licuado lo podemos hacer perfectamente como un tipo sorbete eso sería todo para tener un delicioso kefir de banano o plátano ya no va a ser un kefir tan ácido porque obviamente va a tener el sabor del banano delicioso pero vamos a ir más allá lo voy a devolver a la licuadora y le voy a poner media cucharadita de café instantáneo y lo volvemos a licuar ahora ya tenemos un delicioso kefir de banano y café miren el color miren esta delicia espectacular de verdad ahora vamos a hacer un kefir de uchuvas igual vamos a poner una cantidad de uchuvas en la licuadora a gusto esto es a gusto las que queramos otra vez medio vaso de kefir por ahí y para la licuadora otra vez vuelvo y le repito lo licuamos cuanto queramos y ahora tenemos un delicioso kefir de uchuvas espectacular este que hicimos de uchuva si queremos le ponemos milo chocolate en fin nuestra imaginación es el límite y para no hacer este vídeo tan aburridor porque me pasaría el resto de la vida poniendo frutas y mostrándoles eso ya lo podemos hacer voy a hacer por último uno de chocolate ese chocolate como les dije es endulzado con stevia un endulzante natural que no es tan malo como otros endulzantes la verdad yo no soy muy amigo de los endulzantes pero mucho menos del azúcar entonces le ponemos un poco de chocolate y lo licuamos y así estaría listo nuestro delicioso kefir de chocolate salud esto es una delicia no esto es una delicia cual me gusta más ni idea y como para no perder la costumbre de probar aunque se dieron cuenta que ya probé voy a probar este quesito de kefir le voy a poner un poco de queso a una tostadita y le voy a poner un tomatico seco se los propongo que no lo dejen de hacer porque esto es una delicia a ver a ver no esto es un espectáculo amigos ya saben no me crean a mí ya saben que se los iba a decir no dejen de hacer esto por favor además de ser el probiótico más poderoso bueno también está el chucrut aquí les dejo el link del chucrut para los que no lo han visto todavía pero esto es un probiótico muy poderoso y además si lo preparamos así muy delicioso muy versátil y sólo su imaginación es el límite a mí no me queda más sino decirles que tenemos una cita acá todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos nos vemos en la próxima chao otra de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia y se me había olvidado es que me dicen o me preguntan que si se puede hacer el kefir con leche vegetal no la leche vegetal no existe esas son bebidas de color blanco de origen vegetal como la leche de almendras que llaman eso no es leche de almendra no existe ninguna leche que sea de origen vegetal la leche es de origen animal como por ejemplo la leche de vaca la leche de vaca tiene lactosa y esa lactosa es la que necesitan los vacilos búlgaros para comerse la lactosa y producir el kefir